Hola, mi nombre es Rosenthal Sebastián, soy profe de la Academia Sport Club y hoy vengo a enseñarte cómo hacer un correcto gesto técnico de un ejercicio que va a estar en casi todas nuestras rutinas, las sentadillas, porque es importante incorporar bien este ejercicio, porque es el ejercicio madre del trabajo del tren inferior, en el vas a trabajar cuádriceps, glúteos y esquiotibiales, absolutamente todo el tren inferior. Vas a aplicarte, primero vas a empezar a descender como si te quisiese sentar, tratando de mantener siempre la carga de mi cuerpo en los talones, no llevando la carga a las rodillas, para no cargar innecesariamente la articulación de la misma. Vas a tomar aire, inflar pecho, contraer el abdomen, activar el core, para mantener una postura neutral de la columna y vas a mirar al frente, a veces subir la mano ayuda a mantener la columna neutral. Y te voy a explicar una regresión y una progresión, ¿por qué es importante una regresión y una progresión? Porque cada uno debe entrenar a su nivel. Primera regresión, agarramos una silla, una cajita, un step, lo que tengas en tu casa, vas a descender, una vez que tocas la silla vas a volver a subir. Importante, no siento y me relajo, siempre el core activo y la columna neutral. Entonces desciendo, toco y subo. Y una progresión, una vez que logres el gesto técnico de manera óptima, vas a poder agregarle un saltito, ¿sí? Entonces ahí no solo vas a trabajar fuerza, sino un poco de potencia. Muchas gracias por estar siempre de ese lado, por cuidarnos la salud. No te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita, así te llegan todas las novedades. Como este ejercicio, mucho más y de todas las rutinas que estamos preparando junto a vos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.